¡Suscríbete al canal! Así que hoy quise hacer lo mismo pero con Gravity Falls Así que encontré unos capítulos que me parecieron curiosos de analizar Entonces vamos a ver juntos, vamos a reaccionar juntos A ver cómo suena Deeper, cómo suena Mabel, cómo suena el tío Stan Y vamos a ver qué tal se escucha De acuerdo, el capítulo que vamos a ver ahorita mismo es el del raro Majedón El 3 ya es el final de hecho Cuando Bill Zipfer es derrotado Así que vamos a verlo De acuerdo, hasta ahorita que lo que he visto es la voz de Bill Zipfer Suena un poco extraño en su versión japonesa Es curioso De acuerdo, de acuerdo Su voz me parece curiosa, en serio Suena muy similar en el tono de voz que tiene a su versión original Que viene siendo la versión en inglés En español latino inclusive igual la voz suena como un poco aguda Como en la versión inglesa Entonces creo que sí son un poquito Bueno, no un poquito Bastante fieles al tono de voz que tiene el personaje en su idioma original Me parece curiosa Pero no suena tan épico como si sonaba Por ejemplo en Star vs las Fuerzas del Mal De acuerdo La voz de Stan Lee también suena Suena un poco ronca como suena en la voz original Igual me gusta mucho que en las versiones japonesas Que hacen de las series animadas Respeten mucho esa parte De los tipos de tono de voz que tienen los personajes Ya lo vimos con Bill y también ahorita con Stan Con Stan Lee ahora que lo estoy viendo Que lo estoy escuchando me parece que tiene un tono de voz Muy similar a la voz original Entonces creo que me ha gustado Pero como les dije al principio No tiene como que ese tono de epicidad Que sí tenía con Star vs las Fuerzas del Mal Pero pues tampoco me quejo Suena bien De acuerdo Creo que me gusta mucho Pero no me emociona tanto como cuando vi el de Star No sé si les pasa lo mismo a ustedes Pero sí suena Suena diferente Le da un toque un poquito diferente El tipo de doblaje que le ponen a las series Me gusta mucho Me gusta pero No sé Como que No me termina de convencer Bueno sigamos yendo a ver Qué tal Qué tal se ve Ok Creo que hasta ahí llegan las voces Vamos a escuchar otro capítulo que descargué Porque este capítulo nada más mostró Más que nada la voz de Bill Y la de Stan Lee Me da curiosidad escuchar las voces de Deeper Y de Mover Así que Vamos a ver qué tal se escuchan En este capítulo Que es el del cambiaformas Me parece Sí, ese sí Eh, ok Suena raro La voz de Deeper Me parece curiosa Suena Suena un poco No sé Un poquito raro para mí No sé para ustedes cómo suena Pero Es la primera vez que lo escucho En su versión japonesa Y me Me ha gustado Pero No sé Suena un poco extraño Ok Suena raro Como le dijo Yo lo escucho Yo lo escucho como Deeper Le dijeron como Deepa No sé Es lo mismo que me sucedió Con la anterior Con Star vs. las fuerzas El mismo problema Que yo Creí que tenía Que era el que se escuchaba Un poco extraño Cómo pronunciaban los nombres De los personajes Aquí me doy cuenta Que sucedió lo mismo Con esta forma Pero vamos a ver otra vez A ver cómo Cómo es que lo dice Ok La voz de Wendy Sí me recuerda Una voz que viene Un anime Pero no me acuerdo ¿Cuál fue? Bueno La verdad no veo Muchos animes Pero Esa voz Como que tiene Voz de waifu No sé por qué Es así Esa voz sí me recuerda Un anime Oh la voz Del cambio forma zona Como Como la voz Del rey demonio De Nanatsu no Taisai Esa sí suena épica también Y la voz de Y la voz de De Su Suena también Me gusta como suena De acuerdo chicos Esos fueron los únicos dos episodios Que encontré Hasta el momento Porque hay otros episodios Que logré encontrar Pero están en mala calidad Espero próximamente Tener una segunda parte Reaccionando A este tipo de doblajes En este caso La de La de Gravity Falls Obviamente pues Si tiene el apoyo de ustedes Y todo ese tipo de cosas Porque bueno Me falta encontrar episodios De De Mabel Donde Mabel hable No pude encontrarlos En este momento Pero sí Veo que tiene apoyo Este video Posiblemente haga una segunda parte Ahora con las voces De De más personajes Que en este caso Nada más escuchamos La voz de Sus La de Bill La de Stanley La de Dipper Y un poquito La de Sus Ya dije La de Sus Bueno me parece que sí Me gustó mucho En conclusión Creo que Las voces En japonés Suenan con un tono de voz Muy idéntico A las voces originales Creo que hicieron muy buen trabajo ahí Sin embargo Siento No sentí Como les dije Que me transmitiera Como si Como si me sintieran un anime Porque se supone Se supone que Debería sentir Eso Pero no sé Ustedes Que hayan sentido A mí me gustó Pero no fue Tan épico Como el de Star vs Las fuerzas En mal Pero pues Cada quien Tiene su opinión Así que chicos Sin nada más que decir Yo me despido Sin antes decirles Que los episodios A los que reaccioné Los vas a encontrar Aquí en la descripción Porque no son Episodios míos Son de De por ahí Donde los encontré Así que ahí les dejaré El link Para que Los vayan a ver Y lo disfruten mejor Si mi voz ronca En este momento que tengo Por cierto Si se escuchó ronca Disculpenme Bueno Sin más que decir Yo soy Laps Y hasta la próxima